Trabajan, trabajan, trabajan sin parar El elefante y la osa sin cesar Trabajan, trabajan, trabajan noche y día Haciendo una revista para la monarquía Trabajan, trabajan, trabajan sin parar El elefante y la osa sin cesar Trabajan, trabajan, trabajan noche y día Haciendo una revista para la monarquía Sábado, día libre, no, solo sábado Trabajan, trabajan, trabajan sin parar El elefante y la osa sin cesar Trabajan, 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 trabajan noche y día Haciendo una revista para la monarquía Trabajan, trabajan, trabajan sin parar El elefante y la osa sin cesar Trabajan, 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 trabajan noche y día Haciendo una... Domingo